Y ya estamos de regreso, pasamos de la jaula al ring, hemos estado hablando de esa review de UFD307, del ascenso de Pereira, de todas esas peleas, de todo lo que nos ha acontecido el fin de semana pasado, hemos hecho una previa también anteriormente, ya nos vamos a centrar en el ring en boxeo con esa auténtica pelea, con esa unificación del peso semipesado, porque realmente es una de las pocas peleas que se hacen que merece la pena realmente hablar de ella, analizarla y disfrutarla. Un auténtico duelo que se lleva mucho tiempo esperando, se suspendió, volvió a recuperarse otra vez y tenemos ahí a Artur Beterbier con Dimitri Ibor, un auténtico duelo de semipesado, con un difícil pronóstico, Pelu. ¿Cómo lo ves tú? Sí. Es difícil decir aquí algo, ¿eh? Ya sabes que yo el boxeo, por analizarlo, me cuesta muchísimo, no estoy tan al día y me parece un duelo. En las apuestas están casi 50-50 y es que en verdad es así. Es una pelea en la que dos invictos, buenísimos los dos, uno con un poder demoledor, el otro más despuntuador, más de un técnico también y ya le vimos contra Canelo el peleón que hizo también y cómo le ganó. Muy difícil, ¿eh? De pronosticar esto. Sí, sí. Muy difícil. En las peleas más difíciles para mí, de saber cómo van a ir. Vamos a tener suerte porque se va a ver también, bueno, en un horario que tampoco no creo que sea muy tarde, ¿no? Que quizás a lo mejor la estelada sea para antes de la medianoche, quizás o medianoche o que lo roce o algo así. Sabemos que se alarga mucho el tipo de velada del Turquía, el Arquí también se alarga bastante con las peleas. Ahí es en Arabia, ¿no? Riates, es en Rial. Creo que empieza a las 7, puede ser, o a las 6 de la tarde, puede ser. Sí, las otras veces que ha empezado, la verdad que empieza a temprano. Es 7, creo que es. No, no, es una locura. El ritmo que llevan es... El ritmo... Yo me he quejado muchas veces, muchas veces. De estar viendo y decir, pero es que ¿por qué está esto para ahora? Si podíamos estar continuando y... Pero sí, creo que puede ser medianoche, ¿eh? Algo así, algo así. Y en Rial creo que tienen un par de horas más que aquí, me parece, o una hora más. Así que es que allí es más tarde aún. Es que... Todavía. No sé por qué se empeñan tan... A ver, sí, para la audiencia americana y todo lo que quieras, pero... Hay que ser más... Las peleas tienen una detrás. Una detrás. Más fluido, ¿no? Eso todavía no ha sido independiente. Pero creo que esta vez se va a merecer la pena, por lo menos, esperar para esa pelea. Sí, 100%. Súper interesante, evidentemente. Vamos a ver que realmente quién domina en el peso hemos empezado. Difícil pronóstico. Hemos hecho un... Bueno, un breve análisis para analizar ciertos factores, ciertas claves que pueden ser quizás, a lo mejor, decisivas o por lo menos determinantes para saber quién se puede llevar el gato al agua o quién puede llevarse esa victoria. Como te comento, difícil de acertar. No vamos a hacer aquí el pronóstico del siglo, pero sí vamos a hablar de cómo puede o cómo puede enfocarse esta pelea, ¿no? Bueno, aquí presentamos... Bueno, en primer lugar, hablamos aquí de lo que es la experiencia amateur. Increíble la experiencia amateur que tienen cada uno. Beterbier, o sea, si alguien acusa a Beterbier de que es un tipo tosco que pega un golpe y se caen los rivales, sí, eso es cierto, que pega un golpe y se caen los rivales. Pero ahí vemos 300 combates. 300 combates de amateur. Hablamos de un 295-5. Fue campeón mundial, fue campeón europeo y, bueno, tuvo un rival que prácticamente le frenó en seco porque le frenó... Él fue campeón europeo, creo que fue en... Creo que fue en 2009, creo que fue. En 2009 en Milán, creo que fue. Porque en 2007 en Chicago lo eliminó. Creo que lo eliminó prácticamente, no sé si fue... Creo que fue Usyk, Alexander Usyk, fue el que lo eliminó en 2007 en Chicago, sí, en cuartos de final. Voy a ver. ¿En Chicago fue? No sé si fue en Chicago. Voy a mirar. Y Usyk lo eliminó también en Londres, en la Olimpiada de Londres, en 2012. En 2012 le ganó, sí. En 2012 le ganó seguro. Sí, y en 2011 le ganó también. En 2011 fue en Bakú. Eso fue el Mundial de Bakú. Sí, exacto. Correcto, también. Yo sabía que en un Mundial le había eliminado Usyk, porque antes coincidían en el peso, luego Usyk evidentemente fue subiendo, se hizo más fuerte. Pero sí le había eliminado un par de veces. Lo de Usyk es de locos. Sí, o sea que increíble. Pero fíjate que hicieron... Igual vanidad. Lo frenó, hicieron pelea, una pelea ahí que tuvo interesante. El de 2007 en Milán fue a Bois, creo que fue. ¿En el 2007? Sí. Eso fue el de Chicago. El de Chicago. Lo recuerdo porque fue la final de Chicago, fue la única que perdió Lomachenko. Que perdió con Albert Selimov. Fue la única derrota que tiene en esa final de Chicago, que lloraba muchísimo y luego ya, bueno, luego se vengó un par de veces. Si el récord de Beter Diev es una locura, el de Lomachenko es más aún. Pero fíjate la experiencia de un peleador. Así que estamos hablando, o sea, muchísima experiencia amateur. Y ya hablamos de campeonatos europeos. Creo que tiene un par de campeonatos de Europa, campeonatos del mundo, participante en una Olimpiada y si no se encuentra... Muchos asaltos. Muchos asaltos. Hay muchísima experiencia amateur. Pero como profesional tiene muchos más bbol. Ha llevado muchas más decisiones. Ahora lo vamos a ver. Creo que era, bueno, no sé si lo tienes por ahí apuntado, pero eran 90 contra 190. Sí. Hay 100 rounds de diferencia ahí. Ese dato no lo tengo, pero sí es cierto porque si analizamos y comparamos, que ahora lo vamos a ver el tanto por ciento del ratio de knockout, si tiene un 100% de Beter Diev y un 52%, evidentemente se han disparado las decisiones, se han disparado el número de asaltos y esa manera de pisar. De todas formas, ambos empiezan 11 a los 13 años. Fíjate, a los 11 años creo que empieza B-Ball, a los 13 años creo que empieza Beter Diev. Es muy temprana a boxear, a trabajar. B-Ball son 268 por 15, fue campeón mundial junior, fue en dos ocasiones. Junior creo que fue en dos ocasiones. Creo que fue bronce en un campeonato del mundo juvenil. Pero sin embargo, B-Ball incluso con el estilo que tiene, que tiene un estilo muy amateur, muy olímpico en ese aspecto, no llegó a destacar como se esperaba de él que podía destacar. A lo mejor de un campeonato élite, mundial, una olimpiada. A eso no ha llegado B-Ball. B-Ball cosecha una dilatada carrera como gozador amateur, como gozador olímpico, pero no hay unos grandes logros de los que se esperaba. Me acuerdo de ese salto a profesional y hay un cambio grandísimo. Y despunta. Sí, despunta. Es increíble, ¿no? Es que el amateur a 3x3 lo hemos hablado muchas veces. Es que es mucha lotería y te pueden robar, muchas historias, muchas historias. A mí lo del 3x3 me parece muy difícil. Tener estos récords con un 3x3... Exacto, correcto. A lo que vamos, fíjate. Exactamente. Eso quiere decir que lo está haciendo muy, muy, muy bien. Porque ya es difícil, porque lo hace bien incluso y se te va un combate. O sea que esto tiene mucho mérito. Entonces eso es una dilatada experiencia, lo que nos dice que tenemos sobre la base dos púrgeles muy, muy experimentados. No solamente a nivel profesional, sino con una dilatada carrera en el amateurismo en el que le va a dar esa experiencia para llegar a la cúpida, a lo más alto, donde está el ánimo, porque se encuentra prácticamente en el punto más alto que hay en su peso. Luego pasamos a esa experiencia profesional. Son 20-0 con 20 knockouts de B-T-10. O sea, increíble. Debutó en 2013 y actualmente el campeón de IBF, el CMB y la Organización Mundial de Bocceo. B-Ball, 23-0 con 12 knockouts. Menos tanto por ciento, evidentemente, de golpeo. De potencia y debutó en 2014. Lo que estabas comentando antes. Fíjate que debuta quizá a lo mejor un año después. Hace mucho más alto, evidentemente, porque no llega a finalizar. No hace meter bien. También es campeón, campeón de la AMB y de la IBO. Ese organismo que entra en juego en última instancia. Sabemos que los cuatro organismos potentes son esos. Son IBF, el Consejo, o sea, la Federación, el Consejo, la Organización y la Asociación. Quizá a lo mejor los que tienen más poder, aunque hoy en día con tanta proliferación se ha perdido mucho esto. Pero entró en juego también IBO y, bueno, es el que posee también Dimitri IBO, que también lo va a poner también en juego. Toda la unificación. Esto es quién se lleva todos los títulos del semipesado, como ya hicieran Usyk o Fury en las grandes peleas. Es la primera vez en este peso, ¿no? Sí, yo creo que sí, que unifican todo. Creo que es la primera vez. En este peso sí, diría que sí. Me ha parecido leer que era, en este peso era la primera vez que he pasado. Unificación importante y necesaria, porque así vemos quiénes estas peleas se tienen que dar, ¿no? Y es cierto que ya tiene que llegar a Turquía, ir al Arquí, para que podamos ver esto. Sí, para que podamos verlo. Y lo estamos viendo un poco tarde, porque Beterbier tiene 39 años. Son 39 años, pasamos ahora porque la edad de envergadura, vamos a eso. 39 años de Beterbier, ya rozamos ya los 40, por 33 de Bivol. En cuanto a envergadura, no es que haya un poco de diferencia. Evidentemente, quizá a lo mejor en tal altura tampoco había mucha, pero aquí en envergadura quizá, que se saca un par de centímetros, que eso no es nada. Evidentemente, no se va a notar tampoco, no quería hacer tampoco mucho hincapié en eso, porque físicamente, quizá más morfológicamente, la estructura más atlética, más de un pegador, más de un noqueador por parte de Beterbier, que era de Bivol, pero en apreciación para hacer trabajo de distancia, no existe lo que es una ventaja física por parte de ninguna. Lo único, 39 años para Beterbier. Y que viene de una rotura de menisco hace unos meses. Eso lo ha hablado también ahora. Se propuso la pelea por eso, sí. Eso es que tengo también en cuenta. Ese es otro factor importante. Evidentemente, el poder de pegada, ya sabemos por parte de quién está, 100% por parte de Beterbier, 52% por parte de Bivol. ¿En qué se traduce esto? Se traduce en que sabemos que Beterbier tiene una mano demoledora, evidentemente, pero que son muchos asaltos cosechados, como bien estaba diciendo antes, 190 por 90, estaba comentando. Son muchos asaltos por parte de Bivol. Es mucha experiencia a nivel profesional. Muchísimas experiencias. Son asaltos y son asaltos no solamente en la suma de asaltos, sino cuando los realizas. Son a 12 y sabes lo que es trabajar a 12, dosificar a 12 y trabajar ese ritmo endiablado con el que trabaja Dimitri Bivol a 12. Entonces, eso es una experiencia extra también. Esto puede ser una ventaja y una desventaja. Depende de cómo lo podamos enfocar. Si nos vamos sinceramente a solamente a quién conecta y a quién hace daño, nos vamos con Beterbier. Pero si nos vamos a quién aconsechar esa experiencia como profesional, nos vamos con Bivol. Entonces, puede ser un arma de doble filo. Aún así, mano de molodera por parte de Beterbier. Sabemos que si llega una mano, es posible que haga muchísimo daño. Han noqueado al 100% de los rivales. Hoy en día es muy difícil tener esto. Creo que prácticamente no lo tiene nadie. Yo, la verdad, no tiene 100%. Es el regmano del boxeo. El regmano del boxeo. Es increíble tener esto en 100% de peleas y acabarlas todas. Me parece salvaje. De hecho, si no he mirado mal, solo ha llegado una vez al último asalto, al 12. Y ahí acabó a un rival. No recuerdo quién fue ahora. Pero él solo ha llegado una vez al último asalto. Y aún así, finalizó en ese asalto. Y sí que tiene un par o algo así a 10. Pero normalmente, con la pegada que tiene, es que es demoledor. Y los manda a la lona varias veces. No una. Hay algunos que los ha tirado tres veces. Cuatro. Dos. Muy bestia. Muy bestia. Enrico Coelín. Es el que llegó a 12. Ha llegado a 12, ¿no? ¿Cuántas veces lo tiró a ese? Lo pone por ahí, ¿no? No lo sé si lo pone por aquí, pero... Lo tiró dos veces, creo. Dos veces. Dos veces en el último. Dos veces. Dos veces en el último. Dos veces. Y mira que ha enfrentado buenos rivales, ¿eh? Buenos rivales. Y mira, una cosa... Sí, sí. Una cosa que me acuerdo ahora también. A Betergibla lo han mandado a... Le han hecho un outgum a veces. Sí, eso lo voy a comentar ahora. Con Calum Johnson lo voy a comentar. Ahora lo tengo puesto aquí. No lo sabía el dato ese. No me había visto todas las peleas de él, la verdad. Yo sí me la he visto todas. Me la sé. Yo todas he visto muchas. Me he visto muchas, pero de las últimas. Las últimas sí que le he seguido mucho la trayectoria a los dos. De hecho, la de Yarde, este, me gustó muchísimo. A esa le dio mucha batalla a Betergibla. Es que es muy buena pelea esa. Sí, Yarde es muy fuerte, ¿eh? Yarde dio una pelea muy buena y le conectó muy bien, ¿eh? Yarde le conectó muy bien. La verdad que es donde le vi pasando mal, ¿eh? Lo vi... Las tarjetas estaban ahí, ¿eh? Es que llegó a hacerle daño. También con golpes, pero se recupera bien porque daba su pasito atrás, cogía distancia otra vez, porque... Coge impulso y te... Otra vez, te voy a otra vez. Pero hubo un momento en que Yarde, que tiene muchísima potencia, le conectó e hizo daño. O sea, no se le dio caer como con Carlum Johnson, pero... Si alguien no la ha visto, que se la ponga, que... A ver, ya sabe cómo acaba, pero... Spoiler, ahí spoiler con el 100%, pero la verdad que esa pelea de con Yarde es de las mejores que he visto contra Betergib. Una pelea súper dura. Esa pelea, ojo, que también son de las que pasan factura porque cambia golpe y cambia golpe de manera contundente. Hay daño, sí. Eso sí. Mira, en cuanto a cardio y a resistencia al golpeo. En Betergib, resistencia aprobada a un ritmo menos contente. Evidentemente, no lleva el ritmo que lleva B-Ball, porque B-Ball tiene más frecuencia en ese golpeo, pero sí sabemos que es lo que es, que aguante, que lo hemos visto con Enrico Coelín, llega a 12 saltos también. Vemos que prácticamente casi llega a la distancia. Sabemos que tiene ese cardio, pero no a ese ritmo infernal que te puede llevar B-Ball. Eso sí quiero tenerlo en cuenta. O sea, también sabemos que tiene esa resistencia al golpeo. Evidentemente, tiene un buen encaje, aunque como hago referencia aquí, este era el combate que estabas comentando. Si lo hemos caído en ese segundo asalto ante Callum Johnson, yo lo había tirado previamente, lo sorprende con una contra, hay una contra que le pilla prácticamente un par de golpes, que es un crucho de izquierda, le conecta y se viene abajo. Pero, o sea, que lo desconecta. Lo que ocurre es que recupera muy bien, o sea, no lo pasa más en el sentido de que va arrastrándose. No, no, recupera y gana, y gana antes del límite, evidentemente. Pero sí lo hemos visto caer. O sea, caer con un golpe. No hay un cúmulo de golpes, no hay una situación en la que se vea desfavorecido completamente. No, simplemente hay un cruce, se va al suelo, se levanta y continúa. Como le pasaba a la mejor trinidad en aquellos tiempos, que a lo mejor desde algún cruce, pújiles que a lo mejor lo tocan, se caen y suben y ganan por KO. Pero te deja esa duda. Y dices, ojo, cuidado, te ha llegado esa mano y prácticamente te ha desconectado con una mano. ¿Sabes? Te hace sentar, te hace un notón. Además, fue un notón de manual, ¿eh? Que no... Sí, sí, no. Un tropico. Lo he visto y, bueno, le dio bien, cayó bien. Y esto hace seis años, era más joven. Ahora, a mí lo que más me preocupa de esto son los 39 años. Los 39 años... Es una lástima porque si hubieran casado ahí, los dos cuando eran más jóvenes y tal, le hubiera estado... Bueno, ahora tienen mucha más experiencia también, también está bien, pero me da rabia que venga de esa lesión, que tenga 39, es una lástima eso. Pero bueno, el terbió es un duro, es un tiempo muy duro y nos va a dar pelea. Va a ser igual. Por lo menos la resistencia la tenía muy probada. En cuanto a Vigol, el cardio es excelente, tiene un continuado fluido, la verdad, y hasta ahora tiene un excelente encaje. A Vigol no la hemos visto pasar mal, hemos visto quizá a lo mejor algo fatigado en algún que otro asalto, trabajando con Salamoff este, sí, también el de Costores fatigó también en los últimos asaltos, también un ritmo fuerte, también un tipo muy grande, con alguien, Richard también le puso también, en el sentido de que le hizo trabajar en exceso, le hizo trabajar más de lo normal, pero no le hemos visto pasarlo mal, no hemos visto llegar de golpe y pasarlo mal, titubear, flaquear, para nada. A esos divos no lo hemos visto. Ni contra Canelo. Ni contra Canelo menos. Un trabajo súper inteligente, un trabajo muy de coco, un trabajo muy bien desarrollado, y en ese aspecto no lo hemos visto. Así es que, en cuanto a cardio y resistencia, yo me inclinaría, y me inclinaría por el trabajo que hacemos en esa frecuencia, a Vigol, aunque Vetterbia sí sabemos que puede aguantar bien esos 12 asaltos, que los trabaja bien, aunque no con un pugil que vaya al ritmo que va a Vigol. Que es que quiero hacer referencia a eso, es decir, puede aguantar 12 saltos bien. Si alguien te deja trabajar, o trabajas tú a tu ritmo y tú marcas el ritmo, pero Vigol es muy de imponer su ritmo. Entonces, hay que... Vigol es un robot, es un robot del tipo. Hay que ver cómo está ese ritmo, y cómo puede llegar a aguantar el ritmo que le puede poner Vigol. Que seguro, que de seguro que le va a poner un ritmo potente. Velocidad de golpeo, otra clave, ¿no? Vetterbia es menos rápido, pero más contundente. Evidentemente, los combos que son los propios que realiza aquí, son combos en media corta, y casi siempre prefiere golpes curvos. Él cuando entra, acorta, conecta muy duro en golpes curvos, es más, utiliza el golpe curvo con tanta exageración muchas veces que incluso hace un rabbit punch muchas veces. Tiene muchos golpes que da golpes de conejo, porque atrae, ejecuta esa crochet y esos hooks de una manera que ejecuta y lo atrae, hace así y golpea muchas veces la nuca. Golpea donde pilla, donde pilla te hace un agujero auténtico, ¿no? Pero utiliza ese tipo de golpeo, es más lento en velocidad de golpeo que Vigol. Vigol, ¿de qué se destaca en ese aspecto? Mayor frecuencia, sobre todo en combinaciones largas. Y preferiblemente esos combos que son los golpes rectos, series de golpes rectos con el hook de izquierda, eso lo hace a la perfección. Y además lo hace muy bien porque utiliza muy bien el balance de piernas. Utiliza un balance en el que conecta y sube, conecta y sube, o sea, sabe cargar el peso en una pierna y en otra y utiliza ese resto de izquierda, ese resto de derecha, ese hook de izquierda para volver a cambiar el peso, vuelve a cargar otra vez la derecha, vuelve a cargar en el hook y te realiza una combinación de 5 o 6 golpes que te la hace prácticamente aprovechando el peso de su cuerpo con rapidez, con fluidez y entrando y saliendo de una distancia. Esa rapidez de golpeo, esa frecuencia de golpeo destaca en b-ball. Eso no lo tenemos por parte de Beterbier. Que sí tiene un boseo, una velocidad en ese aspecto que tiene velocidad, no es un pugil lento, pero si estamos comparando, que estamos haciendo una comparación con b-ball, es más lento en ese aspecto. ¿Es más contundente? Sí, pero es más lento y necesita acortar un poquito más el recorrido para conectar con potencia. B-ball sí puede trabajar en esa larga y puede trabajar con más velocidad de golpeo. Ahí le doy esa ventaja a b-ball mientras esté en su distancia. Si está en esa distancia larga con ese tipo de trabajo, veo una posibilidad mayor aquí a Dimitri y Boll. Cuestión defensiva, ambos son de guardia alta, ¿vale? Ambos son de guardia alta, no son de guardia baja, ni ningún tipo de guardia que sea más extraña, son de guardia cerrada, más cerradita y más alta. Para Beterbier, lo que siempre digo, la mejor defensa o un buen ataque, él se basa sobre todo en blocar, avanzar y atacar. Atacar y demoler, atacar y demoler. No tiene un boseo defensivo bueno. En cuanto a defensa de cintura, prácticamente casi que no tiene. A Beterbier lo ve y es muy palo en ese aspecto. Si tiene un desplazamiento que hace hacia adelante y hacia atrás, bien con las piernas porque lo hace muy bien. El bloqueo de antebrazos para cortar distancia y contragolpeas como pongo aquí, él sí sabe caminar, él camina y camina muy bien y sabe acortar distancia, eso lo veremos ahora en la parte de desplazamiento. Pero sobre todo lo que hace es blocar, bloca con ese antebrazo y contraataca o contragolpea que es lo que siempre le va el contragolpe porque sabe que hace mucho daño. Él puede arriesgar ahí porque sabe que tiene el botón, el botón nuclear lo tiene. Entonces, él quiere ir al contragolpe, lo que le interesa y el contragolpe. Necesita acortar esa distancia y contragolpear y para defenderse prácticamente lo que es la defensa del bloqueo de antebrazos. Pibol tiene más arte en ese aspecto porque tiene una defensa basada en desplazamiento con el paso atrás y el bloqueo de antebrazos. Es decir, él puede normalmente bloquear algo con el antebrazo pero sobre todo tiene a partir de su paso péndulo lo que hace es el paso atrás y vuelve, pasa atrás y vuelve, te deja fuera distancia. Tiene una defensa basada en el desplazamiento. Esa defensa basada en el desplazamiento es muy dinámica y es muy efectiva porque siempre está en capacidad de poder entrar, salir y contraatacar. Defensa en contraataque milimétrica con guardia alta. Eso lo hace muy bien si él coge la distancia sabe entrar, salir y es una manera de defenderse. Tú puedes defenderte en última manera evidentemente con la defensa de antebrazos, de cintura, de pierna, evidentemente y él utiliza mucho defensa de pierna. Utiliza más defensa de bloqueo Beterbier que Bibol aunque también es de guardia alta porque no se deja. Son guardia alta y uso del jab guardia alta y uso de ese jab. Es un tipo de trabajo que es muy específico porque ese uso del jab son los dos, los dos utilizan muy bien el jab y Bibol también utiliza bien el jab tiene un jab muy contundente pero Beterbier pero Bibol es muy dinámico tiene un directo izquierda súper dinámico muy 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 a la orden del día acompañado con ese vai-ben de pierna. Un buen trabajo buen trabajo de defensa quizá aquí le doy también el punto a Bibol en la parte defensiva porque me gusta mucho cómo es capaz de entrar y salir de esa distancia con ese tipo de trabajo y defender con el desplazamiento es más dinámico por Beterbier creo que la mejor defensa es un buen ataque porque realmente él viene te acosa y es que no te va a dejar acosar. Entra en la avalancha y es que tiene el botón de apagar las luces. Tiene el botón de apagar las luces ¿no? Velocidad de desplazamiento fíjate mira hay una cosa que me llama mucho la atención de Beterbier y es eso tiene una excelente base de sustentación él tiene una buena base de sustentación él tiene una postura corporal en la que tiene sus piernas arqueadas pero está muy bien asentado al suelo está bien en el piso ¿qué le permite eso? Golpeas con dureza golpea bien aunque no ejecute correctamente un golpe en el que gire toda la cadena cinética y todo pero es que está tan bien asentado que cualquier golpe en giro que aproveche lo hace con muchísima dureza siempre está muy bien asentado está mucho más asentado que B-ball que entra más en dinamismo entonces por esa parte ganas en contundencia son golpes asentados y son desplazamientos en avance perdón desplazamientos en avance con el shifting lo que hace el shifting es lo que hace es un tipo de es el cambio de guardia prácticamente él avanza con directo a izquierda directo a izquierda y cuando te mete a la derecha ha hecho un shifting ha adelantado el pie derecho y te ha comido prácticamente todo el espacio te ha conectado y prácticamente te ha llevado a las cuerdas y ahora empieza el desarrollo y los combos con golpes curvos pero es capaz de pasar de esa larga distancia caminar lo hace muy bien camina camina con esta izquierda derecha o sea izquierda izquierda derecha y con la derecha ya ha metido el pie derecho y ya ha cortado esa distancia luego es capaz de ponerse más frontal no le importa porque golpea con las dos manos pero si come distancia y se echa prácticamente come la distancia del tirón si no andas muy fino se te ha metido en distancia con una avalancha de golpes te ha cortado el ring y te ha dejado prácticamente contra las cuerdas y cualquier golpe de ahí es letal sin embargo B-Ball lo que tiene es que me encanta ese excelente paso péndulo tiene un dominio del paso péndulo que creo que va a ser clave siempre es clave en todos sus combates pero aquí sobre todo el paso péndulo el paso péndulo es ese tipo de paso que se hace prácticamente como se denomina un paso péndulo va hacia adelante y hacia atrás y lo que hace el paso péndulo es engañar es un modo de finta pero también es un modo de entrar y pasar de una distancia a otra tú puedes trabajar en larga distancia o en media para entrar a larga o a media utilizas ese paso péndulo de esa manera prácticamente te quedas a tres o cuatro dedos de un golpe si tu rival tira a la izquierda por ejemplo que es el golpe que puede llegar antes que es el golpe recto que se encuentra más cerca si está a una distancia que está a media para llegar y das con un pequeño paso péndulo un pasito atrás se queda fuera prácticamente de distancia a tres dedos vuelves otra vez con el paso péndulo y vuelves tú hasta la distancia para tú golpear y hacer un buen contraataque y eso lo hace francamente eso es lo que mejor domina Dimitri excelente paso péndulo capacidad de entrar y salir fácilmente de una distancia a otra y no solamente sino que es capaz de entrar salir combinando sigue lanzando y combinando y es capaz de cambiar ángulo eso lo hace francamente bien ya lo vimos con Canelo que era capaz de hacerlo te lleva te golpea vuelve a golpear vuelve al contraataque te vuelve a golpear te cambia ligeramente el ángulo te sigue golpeando y si se ve en problema tiene esa capacidad para ir hacia atrás y trabajar en contraataque sigue con el destino izquierda y sigue conectando pero va hacia atrás con su pasito atrás y pasito atrás atrás y adelante y sigue golpeando tiene una capacidad de control inusual es muy controlador del tiempo del combate y de la situación en sí y puede llevarla a cabo en movimiento no necesariamente tiene que llevar el movimiento puede ir en retroceso y sigue llevando control de golpeo eso lo hace muy inteligentemente en esa velocidad de desplazamiento ahí sí tengo que darle un punto extra a B-Ball porque aunque me gusta mucho como lo está haciendo el Vetterbier evidentemente porque Vetterbier es muy bueno también acortando no es un garrulo o sea él sabe caminar camina muy bien sobre el ring sabe cerrar bien en ese aspecto pero es que en eso vivo en un maestro y ese pasito es capaz de llevar los 12 asaltos está en ese constante movimiento no sé si te has dado cuenta de eso que lo ves prácticamente moviéndose adelante, atrás adelante, atrás es precioso lo hace muy bonito y lo que me resulta curioso es que eso es muy amateur eso es muy olímpico sin embargo él no ha llegado a ser un grandísimo olímpico pero ha extrapolado eso al profesionalismo y lo hace con excelencia lo hace con excelencia para eso hay que tener un gran cardio te lo digo para manejar el paso péndulo en 12 asaltos tienes que tener un cardio increíble un trabajo excelente estoy viendo vídeos de preparación física también de B-Ball y demás y es el trabajo que hacen de piernas de potenciación porque es que tienes que tener unas piernas increíbles para hacer ese trabajo yo reto a todo el mundo que vea cómo está peleando B-Ball que se ponga en su casa que trabaje el paso péndulo que suelte unos cuantos golpes y ahora suma eso 45 no duras ni dos asaltos no duras ni dos asaltos y bueno no te digo no te viene a pegar el otro lo tiene muy cogido es un robot y a mí me gusta mucho B-Ball la verdad es que es un peleador perfecto lo he definido muchas veces como perfecto no le veo que haga nada mal parece espectacular es difícil pillarle algo más aquí a B-Ball pero bueno aquí en cuanto el IQ y el estilo de pelea en BetterBear evidentemente tiene un buen IQ de pelea es un excelente peleador no quedado de una sola mano con facilidad para cortar el ring en base a esos ataques que es lo que hemos estado hablando el shifting para llegar a cortar esa distancia y sobre todo su idea de meter esos golpes curvos con potencia que tiene es un contra golpedador con un buen timing eso si quiero hacer énfasis en eso ¿por qué? porque él siempre espera si te fijas bien en el último combate que no quedo con esa derecha también terrible espera muy bien el momento para cruzar su mano y llegar con contundencia y lo hace sobre todo con golpes curvos no solo utiliza esos golpes largos pero con golpes curvos con muchísima potencia y eso es Feteng su idea es esa ir a cortar intercambiar y sobre todo demoler tiene una capacidad de demoler demolición bestia si le dejas a esa pelea y si le dejas entrar en su distancia Vivol te va a demoler Vivol te va a demoler perdón BetterBear te va a demoler Vivol excelente el IQ de pelea me encanta porque creo que es un tipo que lleva un control el control de la pelea desde el centro del ring hacia atrás buscando ángulos tiene un ritmo alto tiene frecuencia de golpeo con rapidez con precisión y sobre todo es un excelente contraatacador con el uso del paso péndulo lo que comentamos paso adelante paso atrás paso adelante paso atrás tira lanza lanza combina 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 uno dos tres golpes rectos series de golpes rectos es muy inteligente en ese aspecto es muy capaz de aguantar un ritmo un control y esa precisión eso le da un potencial elevado ante cualquier tipo de rival y más si es un rival que no cabecea que no evita el blanco a nivel de cabeza y tienes que tener cuidado porque si él te domina y te coge esa distancia te va a dejar la pelota pues la verdad evidentemente te va a acertar muchísimo más tiene esa capacidad de acierto que puede hacer mucho más daño en cuanto a Handicap no sé realmente que en Handicap lo que hemos hablado mucho también pero esto es lo que hemos hablado un pelu siempre es difícil cuando yo hago lo de MMA que te digo no sé qué sacarle debilidades por ejemplo no sé porque me encantan me gustan tanto pero si los tipos que van invictos y un tipo que está finalizando todo es que que le sacas es difícil es difícil por poner algo digo bueno voy a intentar encontrar algo que podemos lo que comentábamos y lo que tú has comentado bien dicho la edad va a llegar un momento en que vamos a ver son casi 40 años son 39 años estamos acercando a los 40 y eso se va notando y las lesiones me preocupa el tema del menisco el tema de la recuperación qué tipo de recuperación haya hecho quizá a lo mejor aquí metería alguna más y como meter alguna más quizá a lo mejor la parte defensiva que no lo veo quizá a lo mejor demasiado estático en ese aspecto pero como no es Bivol lo contrarresta con esa potencia de golpe con esa capacidad pues todavía pero se queda demasiado erguido y demasiado recto a la hora del intercambio y en Bivol por ponerlo en Handicap evidentemente que tiene pega menos no tiene ese poder está frente a otra persona que sí tiene ese poder de golpeo y quizá aquí he puesto esto porque no sé si puede llegar a cabo posible exceso de confianza al intercambiar y Bivol hemos visto que cuando el acierte combina y sabe que va haciendo daño suelta suelta muchas combinaciones suelta combinaciones más largas me gustó mucho que sí lo hizo bien con Canelo porque cuando a Canelo lo arrinconaba prácticamente lo dejaba contra las cuerdas siempre mantenía distancia si te fijas bien siempre utilizaba ese pequeño paso péndulo trabajaba en combinación larga pero no llegaba a cortar para darle a distancia de golpeo a Canelo y permitirle a Canelo contragolpear Canelo se quedó con las ganas no pudo porque no lo veía no lo cogía no lo podía tener y él supo siempre no rompió la compostura en ese aspecto creo que para mí eso fue clave si a lo mejor hubiese perdido esa compostura sabiendo que le llegó algún golpe a Canelo que le hizo daño y hubiese acortado más esa distancia en la que Canelo también con esta se la hubiese jugado se podría haber llevado claro pero no lo hizo muy bien y pensó bien aquí no sé si le podrá ese acceso a lo mejor de confianza cuando empiece a llegarle porque le va a llegar a Beterbier y diga uy puedo combinar más y intenta cortar y si intenta cortar ahí es donde puede venir el problema también ahí es donde puede venir si peca de en ese aspecto aquí el exceso de confianza aquí bueno básicamente un pequeño game plan que quizás pueda tener a lo mejor alguno para para ganar en el caso de Beterbier lo usual o lo suyo sería que sería acortarse a distancia para buscar el contragolpe o combinar con golpes curvos de poder esa sería la idea ¿por qué? porque él va a buscar la precisión en ese contragolpe él sabe que no el volumen exacto no puede buscar ese volumen él sabe que Bivol tiene más volumen que él tiene más ritmo tiene algo diferente él tiene que acortar tiene que aprovechar si le acorta la distancia y si lo arrincona intercambias con esos golpes curvos de poder y si no buscar un golpe que pueda un golpe que pueda gastar pero en contragolpe siempre esperar las combinaciones largas de Bivol para intentar conectarse y atacarlo ahí si no va a ser difícil si le deja distancia a Bivol Bivol va a llevar el control del combate va a llevar ese tiempo como vemos ahí Bivol el uso de los desplazamientos para trabajar en distancia larga que es lo que le va a interesar y llevar el tiempo del control de la pelea en eso es un especialista Bivol él sabe llevar ese control el tiempo del combate sabe llevarlo bien y sobre todo si lo maneja en larga distancia si no va al intercambio descarnado con él evidentemente porque a Bivol lo que le interesa es la frecuencia no solamente la precisión sino la frecuencia de golpeo ese es el punto fuerte que tiene él también tiene esa frecuencia en la que para lanzar golpes va a lanzar para lanzar para lanzar para lanzar muchos golpes y son golpes que van a ir conectando porque Peter Biel no es un gran posador defensivo y si va llegando y sabe manejar esa distancia en larga distancia con ese pequeño pasito que pueda permitir cambiar el ángulo y dejar fuera a Artur Peter Biel las posibilidades de ganar de Bivol se acrecentan si permite o entra al trapo con Peter Biel y puede llegar a un cruce o permite que lo arrincone evidentemente las posibilidades de Peter Biel se acrecentan de ahí que sea tan estimulante este combate porque es un 50-50 porque el que imponga su game plan su estilo de pelea y su ritmo es el que prácticamente puede ganar la pelea es una pelea difícil difícil pronóstico bastante difícil pero yo ligeramente quizás me mojo me voy a mojar como el que digo a ver a ver que dices tengo curiosidad pues fíjate que yo creo que puede ganar Bivol y puede ganar por KO sorprendente por últimos asaltos por últimos asaltos creo que puede llegar por KO técnico quizás no por un KO bestial no tal por volumen de golpes por volumen de golpes por que pare la pelea o que realmente lo tire por cúmulo de golpes porque porque le veo muy controlador primero veo que está en un buen momento también más joven aparte de esos pequeños hándicaps pero si le veo esa capacidad para controlar una pelea en la que Beterbier no le cierre los espacios le veo con mayor facilidad el desplazamiento de piernas y si le veo lo pueda controlar si y veo que como hemos visto antes como has comentado antes le llegó esa mano de Carlton Johnson y lo tiró no veo que puede pasar evidentemente no veo un golpe que diga veo cúmulos de golpes y veo daño infringido por cúmulos de directos control y veo que eso le puede pasar factura a Beterbier a 12 asaltos que tampoco está tan acostumbrado a hacer 12 asaltos con el ritmo que está poniendo Bigol y a contrario de lo que piensa mucha gente pues yo creo que puede ganar Bigol por caos técnicos por ese cúmulo de golpes por ese trabajo que haga con directos por ese acierto que tenga por ese ritmo creo que puede ganar claro no me sorprendería evidentemente que si va al intercambio a lo mejor y en uno de esos cruces pues se encuentre una sorpresa y te ponga a dormir no sería lo sencillo aquí a lo mejor sería Madrid es lo bonito lo bonito de esta pelea está bastante claro lo que pueden hacer los dos pero no sabemos cómo va a casar dentro de la pelea es lo bonito vamos a ver ahí quién sale ganando yo tengo Bigol yo también tienes Bigol yo tengo Bigol sí tengo Bigol pero es que es eso me parece un robot me parece mucho más frío calculador lo que dices puede pelear a la distancia si no se vuelve loco y se mete los intercambios ahí puede ir puntuando puede ir ganando los asaltos puede pasarlo mal en algún momento pero se puede lidiar y claro ha peleado tantos asaltos es que ha llegado tantas veces a la decisión bastantes decisiones 12 asaltos que tiene esa experiencia de si va pasando la pelea y la va ganando por puntos porque lo normal yo creo desde mi desconocimiento tanto no soy tan en el boxeo no estoy tan puesto pero creo bajo mi punto de vista que puede ir ganando los asaltos Bigol Bigol puede ir ganando los asaltos y Beterbie puede ir un poco pues eso a la contra si no le caza bien no lo tira al suelo le va a costar ganar asaltos porque el que saca más volumen de golpes es el que más al final para el juez puntúa y Bigol sabe muy bien ganar esas peleas así ha ganado muchas así una decisión puntuando moviéndose perfecto siendo un robot frío y en ese aspecto le veo mejor le veo mejor sí que es cierto pero es lo que estamos diciendo si se confía en exceso a lo mejor y se mete en un intercambio o le viene una buena mano que no se le espera y lo tumban y a partir de ahí la pelea cambia por ejemplo o incluso lo noquean un solo golpe pues puede pasar pero si me dices elige uno por las habilidades y por cómo pelea te digo Bigol te digo Bigol por eso y le veo mejor y fíjate Pelu que es lo que estamos comentando antes que trae un estilo muy amateur en ese aspecto que no suele ser usual ese uso del paso péndulo con ese tipo de trabajo tan dinámico y tal porque normalmente quizás en profesional se asientan más los golpes ya te digo me encanta la base de sustentación que tiene Artur Beterbier pero me encanta la movilidad pero no tiene esa potencia claro pero está en contraposición la base de sustentación y el asentamiento y esa potencia en el golpeo de Beterbier con esa movilidad y ese paso péndulo y esa fluidez y frecuencia de Bigol o sea son dos estilos diferentes y son muy diferentes no quiero poner a Beterbier les va bien a los dos a los dos cada uno en su estilo le ha ido bien porque lo estamos viendo por eso están aquí invictos y como está uno como estamos diciendo con menos potencia menos más decisiones más volumen de golpes y el otro más killer más te cojo y te tumbo tres veces o de un golpe te acabo y no me hace falta más es lo bonito de esta pelea por eso me encanta esta pelea yo la estaba esperando hace meses ya cuando se pospuso me dio mucha rabia porque sabemos que esto pasa una vez cada mil años y que se posponga eso me revienta me revienta es lo peor que llevo de los deportes de combate peleas que estás esperando durante mucho tiempo pasa algo y va y te la lía y a lo mejor ya nunca más vuelve a pasar o ya no llegan en las condiciones que tenían que llegar y me dan muchísimas rabias así que esperemos que no pase nada y que se dé la pelea y tengo que decir Bivol pero si gana Beterbiev me va a gustar también porque es que me gustan mucho los dos sí a mí me gustan los dos también sí a ver en cuanto a espectáculo finalizador pues Beterbiev es Beterbiev pero Bivol es que da clases magistrales cuando peleas el boxeo que tiene tú como profesor y como todo debes de alucinar con él debes de ser espectacular me encanta me encanta me gusta mucho y lo que me gusta me sorprende porque siempre intento analizar evidentemente los estilos de cada peleador pero me sorprende cómo puede llevar no solamente ese ritmo hablamos de un peso semi-pesado porque muchas veces si bajamos el peso a ver este tipo de es más fácil claro exactamente por eso lo valoro muchísimo por eso se valora cuando Ali se movía tiene más valorado cuando Iván del Jorge este tipo de poseo también que también utiliza mucho el paso pendrive y se movía adelante y atrás le da mucho valor porque cuesta mucho mover más peso cuesta mucho mover el cuerpo pero extrapolando a UFC a MMA Gain el peleador de peso pesado ver a un tipo así y ver lo que hace comparado con muchos otros que están obesos y no se puede ni mover y ves eso y da gusto y eso es lo que me gusta de un peleador me parece claro a espinar lo ve y parece que flota y se está flotando otro que tal entonces se da mucho más valor y a los pesos altos que se muevan así se desplacen así que tengan ese cardio me parece un profesional de los pies de la cabeza y espectacular y que lo mantenga y que gane es que lo interesante es que lo mantiene y gana y ha cogido tal dominio de ese estilo que es capaz de llevar el control cuando estuve escuchando hace poco una entrevista de él lo decía en sus palabras me encanta llevar el control tengo que controlarlo todo tengo que controlar el tiempo del combate a él le encanta controlar el tiempo él no deja nada no deja ningún cabo sin atar él no quiere perder un asalto él no es de perder es un robot es un robot es auténtica escuela rusa frío la escuela soviética es decir hago esto me lo hago bien y no me salgo de esto y hace eso correctamente y lleva su game plan de principio a fin no se sale de él no hay fisuras le va a tener que cazar si no le caza no le va a ganar a punto no le va a ganar a no ser que lo que hablamos te conecta una vez te levantas puntúa aquí sabemos que en boxeo te vuelve si cae en alguna eso claro tiene que ser algo así pero a una decisión en la que Vibol se ha movido bien y no ha habido un knockdown si gana Vetterbier me parece un sorpreso así de esa forma de hecho las apuestas que gane Vetterbier por decisión está a una cuota desorbitada y lo que has dicho tú no me parece nada descabellado no 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 en los últimos asaltos no me parece nada nada malo y se paga muy bien también es una cosa curiosa en boxeo se penaliza mucho Pelu porque cae un par de veces dos o tres veces los últimos asaltos y es que hablamos de seis puntos si es que hablamos de una buena no ya está has perdido ya casi claro es que es muy fácil perder una pelea así fíjate Ryan García contra este como se llamaba el campeón con Heine donde vi Heine si esa pelea que pasó Heine iba ganando tal pero caía 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 iba ganando de Heine era en cuanto al bloqueo era mejor pero claro caía y al final pues las sumas no salen a favor eso es así aquí se nota mucho en UFC por ejemplo si haces tres asaltos y hay un knockdown y tal pues todavía un asalto se puede ir para uno para otro pero es que aquí son un asalto claro te penalizan mucho tú vas ganando por cinco o seis puntos y en un séptimo te tiran una vez en un octavo te tiran otra vez y es que has perdido cuatro puntos y se te complica y se complica se complica mucho se te complica muchísimo es una de las vías por las que sí puede ganar bíbol aún así súper interesante pelea aunque si tengo que decir algo yo bíbol decisión voy a decir pero no me no me disgusta nada lo que has dicho también pues eso puede llegar a pasar yo creo que por cumbro y por cumbro tiene que ser por potencia y conectarle así no pero por cumbro no tiene esa defensa si tú ves que le van a entrar golpes y a bíbol es más difícil y picando 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 al final eso sí eso es lo que veo pero bueno vamos a ver que lo que se va a hacer también es esto que esto va a ser sorpresivo yo lo voy a disfrutar muchísimo y espero que lo sea ahora después de decir todo esto que por cierto te has currado muchísimo el análisis te doy la enhorabuena del clipito porque lo que has hecho es espectacular yo he estado aquí escuchándote y aprendiendo pero lo que te digo ahora después de haber hecho todo esto llega a tercer asalto vete el día y mete una mano y se ha cagado y nos deja aquí lo bonito sí es lo bonito es lo bonito pero bueno vamos a disfrutarlo vamos a disfrutarlo eso en cuestión del sábado que evidentemente bueno ahora lo más importante y luego súper importante evidentemente es el el campeonato del mundo que va a hacer Jairo Liga esa oportunidad evidentemente que le acaba de llegar ahí a Jairo increíble ese título del mundo que va a hacer con Iguata el campeonato del mundo entre la organización mundial del peso minimusca eso será en Japón encima va a ser televisado ¿no? o Pelu o Max y Eurosport 2 también creo correcto sí, sí a partir de las 10 de la mañana del domingo ahí se va a poder ver con la narración de Jorge y Gonzalo creo que están los dos así que perfecto mira a mí a ver que hay una velada de Japón y nos la ofrece Eurosport porque verlo en inglés o verlo ya no me motiva tanto y japonés en verlo porque no te entero con la narración y aparte con el hashtag ahí en Twitter y tal pues nos entretenemos y disfrutamos de la pelea y lo comentamos y estamos ahí todo eso me encanta así que me parece perfecto que Eurosport haya puesto por esto y encima es que es un español y todo así que vamos a ver ahí es una pelea evidentemente no lo tiene fácil va a casa del rival el rival y Guata bueno es un bossador muy duro es un bossador que para estar en el peso mínimo pega durísimo pega durísimo no sé si tiene más de un 70% de 70 y tanto por ciento de knockout es un creo que es mucho más sentado menos volandero que Jairo Noriega más sentado en su golpeo es agresivo va hacia adelante cuando golpea hace daño evidentemente eso tiene que tener Jairo cuidado pero Jairo es más dinámico mayor frecuencia en su golpeo mayor frescura de movimientos mayor frescura de desplazamientos Jairo es un portento Jairo es una auténtica delicia verlo boxear y cuando lo vimos con Azahel el último combate que hizo el título este latino que vimos una auténtica clase de boxeo una auténtica vamos yo me quedé alucinado porque prácticamente era entrar salir combinar de una manera de libro es todo lo hace bonito lo hace muy bonito lo único que le falta esa potencia es que no la tiene que normalmente no la tienen los pesos bajos es que en estos pesos es extraño que tenga ese poder pero igual hasta si lo tiene igual hasta si te pega si te conecta una mano te hace mucho daño hace daño Jairo es muy preciso porque es preciso y es muy explosivo pero explosivo el arranque explosivo puede meter una comisión uno o dos uno o dos golpes y salir combinar cambia rápidamente el ángulo tiene muchísima movilidad tiene un cardio envidiable y tiene muchísimas papeletas de quedarse campeón del mundo aquí en en Japón en casa del rival muchísimas papeletas estoy mirando las apuestas y no está tan desfavorecido no sé cómo está está igualado está igualado casi sí no está muy es favorito al japonés pero no es una locura está ahí está bien casi fuera de casa teniendo que hacer todo el viaje que Japón no está cerca la diferencia horaria todo eso además que Noriega fuera de casa no habrá salido tampoco tanto Nicaragua creo que fue la última vez no sé si he peleado en Nicaragua creo que fue en Nicaragua con Azahel con Azahel Villar fue en Managua claro a ver pero no ha salido mucho más ¿no? alguna tienen en Estados Unidos pues no no entiendo todas España todas España la única vez que salió sí en Managua ahora Japón es automundo ya sabes que Japón es claro por eso un cambio de hora grande diferente de todo pues va a tentar y Guata por así decirlo tampoco ha salido pero siempre ha peleado en Japón pero claro pues tiene bueno sí pero esto de Estados Unidos pero no les hace falta mucho esta gente en Japón tiene su es como al final no les hace falta tampoco salir mucho más ¿para qué? si es que tienen su público y llenan allí con 40.000 50.000 personas yo aquí no sé cómo tienen previsto no sé dónde se hace la verdad que no han mirado dónde se hace ni cuánta capacidad de público tiene pero los japoneses para hacer veladas es increíble tanto MMA como pero le da mucho valor Jairo ha ido allí y ahí le tratan le tratan como como un bolsador le tratan como le dan como tiene que ser como tiene que ser aquí no se le da la importancia que tiene un bolsador del calibre de Jairo Noriega no se le da esa importancia pero allí sí allí por eso me alegro que Eurosport que Eurosport lo haya cogido para ofrecerlo hay ojo y los derechos porque me sabe mal que un mundial de un español no tenga la importancia que tiene que tener es que es una locura no puedes estar aquí y el boxeo es gran parte también de nuestra cultura hay mucho boxeo también en España en España es más que las MMA en teoría llegamos una trayectoria evidentemente que hemos tenido Pugl muy bueno grande hemos tenido campeón de Europa y hemos tenido lo que ocurre el último Kiko ha sido último campeón mundial Kiko 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 Martínez y de chica estamos también con los campeonatos de Europa y también hemos tenido campeón de Europa también esto está subiendo y ahora bueno ahora vienen veladas súper interesantes las de final de año también hay veladas interesantes también aquí en España se están haciendo cosas bien seguimos a ver si entre uno y otro entre MMA y bolso se vuelve a pillar el auge también porque claro Ilia también ha hecho mucho en todo porque no solamente en MMA y como habla mucho del boxeo también como habla también del boxeo exactamente como le gusta mucho se identifica ahí pues siempre pues es mejor hay que aprovechar ese tirón de Ilia para incluso con el boxeo también claro lo que pasa es que en el boxeo y verás cuando debuste en el boxeo que debutará algún día lo va a hacer él si dice algo yo creo que lo cumple además que él se ve con potencial para hacerlo bien y va a pasar porque en breve va a tener ya si no lo tiene ya la vida resuelta y al final ya va a estar disfrutando más que por dinero así que el boxeo yo creo que va a caer va a caer pero eso en España tiene que el boxeo tiene ciertas cosas que no me gustan por ejemplo a veces no se televisan las cosas no se sabe los promotores siempre están ahí a ver si llenan el estadio para no hacerlo en directo y historias así no me gusta eso si yo me cajo en MMA de eso imagínate por ejemplo cuando lo hacen en diferido ¿por qué lo haces en diferido? hazlo en directo si la gente lo que quiere es verlo en directo yo en diferido no lo digo pues el boxeo igual por ejemplo esta velada que hicieron en Madrid hace ya tiempo la de Kerouan no se hizo por televisión ¿cómo no vas a hacer esa velada en televisión? qué pena en el siglo en el que estamos y no pudimos ver claro a mí me parece lamentable y pagando no, no, no solo el que estaba allí qué pena yo cuando dijeron que no se va a ofrecer que no, que no y dije no, no puede ser estás de cacho en lleno no, no pues no se hizo no se hizo yo eso no lo voy a entender me pareció dantesco no, no, no lo he perdido mucho porque no se puede ver y ahora fíjate estas son las que no pueden fallar esto es un campeonato del mundo menos más que por lo menos Max por lo menos Eurosport Max han apostado por esto ha hecho el esfuerzo ha hecho el esfuerzo ahí que la velada es interesante que lo vemos ahí también que bueno son nombres espectacular a ver son nombres que no no todo el mundo porque ahí habla de las dos noches la primera esta sí, las dos pero bueno son combates interesantes el domingo y lunes abre la cartelera Jairo o sea que 10 y poco están peleando son puntuales abre la cartelera prácticamente y luego los combates además interesante Teragi que ya la he visto peleas también me gusta es Christopher Rosales me encanta también el nicaragüense este de Nicaragua creo que sí de Nicaragua no lo conozco yo a Rosales con Edward y luego el hermano de Inoue el hermano de Estakuma una velada también interesante también que esto siempre se van a dar bueno aquí se van a dar hasta sí esto los japoneses la última velada fue también terrible siempre hacen buenas veladas y al día siguiente tenemos a Olascuada con Jonathan González que es peleón también Kosei Tanaka es múltiple campeón Nasukawa Tenshin que ese 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 hay que tenerlo muy en cuenta que es el que ha triunfado en kickboxing espectacular sí que es verdad que he peleado contra Mayweather aquello que pasó pero bueno aquello fue un poco no sé farsa no sé lo que sería la verdad pero este chico es muy bueno y cuidado con él que en boxeo puede conseguir algún cinturón y eso es difícil de ver es difícil que vengas del kickboxing y pases aquí y seas muy bueno en boxeo también me gusta mucho su peleador y de estelar Junto Nakatani que a quien no le guste Junto Nakatani es una excelencia es el futuro si realmente Junto Nakatani sigue ganando va a pasar yo creo que va a pasar de la unificación o sea de que dé la oportunidad al hermano de Inoue creo que va a pasar si sigue Nakatani ganando al final se la verá con Inoue que es la pelea que todo el mundo quiere ver en ese aspecto porque es un peleón Junto Nakatani con Inoue sería un peleón porque Junto Nakatani tiene muchísima calidad muchísima calidad y está en una velada súper interesante los japoneses que lo hacen muy bien como bien dice no necesitan tampoco llenan su público llenan su estadio tienen su fan por eso Inoue como dicen no sale Inoue no sale de Estados Unidos pero si es que no lo necesita no les hace falta pero si la última pelea que hizo o la penúltima llenó 50.000 personas si es que no les hace falta a nadie más son independientes ellos pueden hacer sus veladas allí les van a triunfar lo hacen perfecto todo espectacular no falla nada es que velada de Japón no falla no falla tuvimos hace poco el Wembley casi 100.000 con la pelea pero cuidado leí por ahí algún artículo que luego no era eso que no era 100.000 hubo menos pero échale cuánto podría haber como menos pues no me acuerdo no me acuerdo la cifra que leí a ver el artículo no sé si era legítimo pero vi vi a alguien decir que había consultado al no sé si a la no sé a la alcaldía no sé había consultado a ver cuánto era de verdad y no eran esos 90 y pico mil que dijeron eran menos no sé si 70.000 80.000 pero aunque sea 70.000 80.000 es barbaridad también no necesitan otra cosa más si es que ellos lo llenan lo llenan y llenan una pelea interesante sus mercados correcto el mercado inglés lo va a petar siempre que tenga buenos peleadores así y les vale y el japonés lo mismo exacto Fury con Chisora la tercera pelea que es una pelea que tampoco le interesa no le interesaba a nadie esa pelea ya estaba lleno ellos sí llenan su mercado entonces ¿para qué necesidad tienes también de irte a Estados Unidos en ese aspecto? si ganas bien estás en tu casa no tienes ni que salir y te traes los rivales allí o peleas contra un japonés mismo correcto muy bien en fin le deseamos toda la suerte del mundo evidentemente a Jair Noriega porque es muy grande lo que va a hacer ahora ese campeonato del mundo y no lo tiene fácil evidentemente porque Iguata es un noqueador creo que debe de hacer su boxeo Jairo un boxeo de movilidad movilidad y frecuencia movilidad y frecuencia golpeo no intercambiar y no pararse frente a Iguata Iguata hace daño con los golpes y no deja que lo cierre y tiene todas las facultades y todas las posibilidades para hacerlo Jairo Jairo sabe perfectamente moverse ser un no ser un blanco fijo evidentemente tener esa movilidad y complicarle muchísimo la pelea a Iguata y llevársela y en Japón y si y si consigue puntuar y ganar se lo van a dar combate allí allí no allí no son tan ladrones allí yo siempre he visto que más o menos algunos se escaparán pero de normal creo que son más legales que en otros sitios vamos a dejarlo así se puede llevar ese campeonato del mundo Jairo y sería un la verdad que me gustaría que tuviese más expectación de lo que está teniendo porque estamos hablando de un español que va a hacer un campeonato del mundo si si es lo que me sabe mal por eso te digo no todo el mundo no hay esa publicidad exacto esa publicidad que se le esté dando pero toda la suerte del mundo para Jairo evidentemente se puede disfrutar en horas de mañana menudo fin de semana pelu por la tarde el BT de béisbol con la verdad de rillar por la noche el UFC van a coincidir muchas cosas y mira y no hemos hablado antes pero ahora ya no tiene nada que ver con el vídeo pero Octagon Octagon MMA en Alemania va a meter 60.000 personas en un estadio de fútbol creo que es el campo de Frankfurt va a ser casi el récord de MMA no es el récord porque creo que el récord lo tienen hasta en Japón que tengan un montón de espectadores pero 60.000 eso es una bestialidad Octagon MMA Octagon que no es UFC ni Velaz no, no Octagon así que Octagon Varenhagen no sé si hay algo más por ahí de MMA luego UFC el boxeo por la mañana también no tienes tiempo a dormir dices no, es que me quedo por la noche viendo y por la mañana no, no lo único bueno lo único bueno es que UFC acabará a las 3, 4 de la mañana y pues de ahí dormir y levantarse a las 9.50 y estar ahí sí, sí es lo que hay lo comentaremos espero que la semana que viene estemos hablando de la victoria de Jairo ojalá ojalá que se lo merece muy buen chaval nuestro espacio se lo hemos dado aquí la gente debería de darle más repercusión a algo que es muy importante que no es es un campeonato yo lo conocí yo estuve en el campeonato de España cuando estaba yo como técnico de la selección española y yo llevaba a Omar Trébol y en la final la final del campeonato de España era Omar Trébol con Jairo Noriega lo tuve en frente sí el combate estuvo ¿cuánto tiempo hace eso? eso fue en 2018 eso hace 6 años 6 años y Jairo metió mucho ritmo me acuerdo metió mucho mucho ritmo y se lo llevó por el ritmo que metió porque Omar Trébol conseguimos creer con buenas contras yo siempre le decía espera que viene que viene con esta abajo con el áper y le hizo buenas contras pero metió mucho ritmo Jairo se lo llevó el volumen y me acuerdo me decía Jairo tengo 7 peleas tengo 7 peleas fíjate campeón de España va debuta profesional se ha convertido en un boxeador increíble me encanta Jairo esa capacidad no se le escucha nada en verdad es un peleador boxeador que no no he escuchado no no le he podido ver mucho tampoco muchas veladas en España que a lo mejor no se han ofrecido o yo no me he enterado porque no me entero de muchas cosas de boxeo y encima si no lo televisan pues ya me dirás pero bueno a ver si gana y la semana que viene estamos aquí hablando de que tenemos otro campeón mundial en boxeo espero que si Pelu nosotros nos vamos a ver la semana que viene y lo comentaremos que creo que ya por hoy está bien no se quejará la gente un par de vídeos y vamos el análisis que has hecho te lo vuelvo a decir espectacular no creo que haya un análisis mejor en youtube de la pelea aquí lo tenemos siempre sabes que con mucha pasión porque el boxeo de 35 años se tiene que notar algo y aquí además estamos por hobby porque nos gusta y no por nada más tampoco no estamos por dinero aquí así que es porque somos unos frikis y mira 12 menos 10 de la noche correcto así que para que vea la gente sin tener motivación ni de dinero ni de nada solo por pasión a lo que nos gusta a lo que nos gusta dale por lo menos un like suscribíos las manitas y compartid comentad y comentad también quien crees que va a ganar Vivol o Vettervier que es súper interesante tengo curiosidad por ver a ver lo que dice la gente sí también comentadlo bueno que siempre lo leemos sabes que también tú también contestas Pelu que te veo también y yo siempre contesto también a los comentarios nos vemos la semana que viene Pelu vale nada Tomás nos vemos gracias por tu tiempo chao 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 ¡Gracias!